Hoy contamos con 16 alumnos fijos, que son los que están mensualmente. Por ahí tenemos alumnos que se suman una vez o dos veces al mes, pero no están concurriendo todas las semanas, pero fijos tenemos 16 alumnos. Vemos que esto de Zumba está siendo un auge en estos tiempos. ¿Por qué crees vos que esto es así? Mirá, yo creo que esto de así es algo nuevo, Zumba es algo totalmente nuevo. Y me parece que está teniendo tanto reconocimiento y tanta popularidad porque es algo que es una actividad que vos te conectás y la disfrazás a la actividad de una manera bárbara y es muy emotivo, es totalmente para desconectarse de todo lo malo que vivimos hoy en día. Realmente para mí es algo muy lindo, muy bueno, aparte que es algo muy bueno para la salud porque es una actividad muy completa, movemos el cuerpo íntegro. Bien, ¿y se manejan con ciertas edades o es abierto? Mirá, tenemos un mínimo de edad que es más o menos, no tenemos un límite de decir a partir de los 15 años para arriba, pero más o menos tenemos alumnos de 22, 23 años para arriba y sin límite, el límite se lo pone cada uno. Bien, ¿y aquellos que quieren participar aún todavía pueden hacerlo? Totalmente, se pueden sumar cuando ellos quieran, cuando gusten, las puertas están abiertas para cualquiera. ¿Tiene algún costo esto, Tomás? Tiene un costo de 1.500 pesos mensual, la comuna paga el 50%, porque si no el total de la cuota es de 3.000 pesos, la comuna abona un 50%, es decir que mensualmente tienen que pagar 1.500 pesos. ¿Qué importancia es esto del aporte y la ayuda de la comuna, no? Sí, totalmente, realmente la comuna está dándonos aporte increíble, hay muchísimos talleres que están, durante la semana de lunes a viernes tenemos muchos talleres y me parece que tenemos que poder aprovecharlos. Tomás, repetimos, días y horarios. Los lunes y jueves de 18.30 a 19.30 horas.